Así es. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no son dos pesos, no son diez mil pesos, son cincuenta millones de pesos que de acuerdo a lo que nos está diciendo gente que trabaja en la rectoría, en el quinto piso donde se encuentra la Secretaría Administrativa de la UNAM, no reportaron, no se sabe qué fue lo que pasó con ese dinero. Y de acuerdo a estas versiones habría existido una triangulación por la cual el senador Ricardo Monreal y Emilio Álvarez y Casa habrían destinado este dinero para la Universidad Nacional Autónoma de México en teoría, pero en los actos quién sabe a dónde fue a parar. La gente sigue hablando y nos da muchísimo gusto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que si vamos juntando todos estos reportajes, en breve vamos a integrar un libro, mi querido Vicente, porque las atrocidades que hemos ido descubriendo, revelando, investigando, nos dan cuenta. Por ejemplo, imagínate Guillermo Sheridan Prieto y todos los secuaces en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Lorenzo Córdoba, la directora Itamita, Pedro Salazar Ugarte, exdirector Itamita, y toda esta gente que tiene secuestrado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudio, Graue y sus mafias, Graue atacando a la ministra Yasmina Esquivel y enarbolando la defensa de Norma Piña, están descubriendo desafortunadamente para los que formamos parte de la comunidad de la UNAM, una máxima casa de estudios que está completamente pringosa y hay que limpiarla. Y si se puede, vamos a seguir aportando datos duros para que la gente se dé cuenta de que definitivamente la Universidad Nacional Autónoma de México está secuestrada por, como tú bien dices, una casta, una serie de castas que tienen secuestrada a esa universidad. Y los negocios turbios que se están haciendo mediante triangulaciones desde la máxima casa de estudios, 50 millones de pesos que quién sabe dónde quedaron, que ya habíamos visto, Ricardo Monreal asigna un presupuesto para libros, libros que él mismo escribe o redacta o sus redactores, pero esto supera esa cantidad, 50 millones de pesos y no son 50 millones de pesos del Senado de la República, aunque provienen de ahí, son 50 millones de pesos del pueblo, son del erario. Así que vamos a estar muy pendientes con las reacciones y en un ratito más lo subimos como hilo, lo publicamos en nuestro portal Paralelo 24 y ya lo está usted escuchando aquí en exclusiva en Sin Censura, mi querido Vicente.